La semana pasada vimos mucho lo que era el tema del control plane, ahí los controles, lo que era el kuflet, lo que era los API que usa Kubernetes para establecer comunicaciones, el tema de los worker nodes, que es donde van los pods, y el tema del master node, que es donde está el control plane, que es el que controla todo y demás, y donde estaban los archivos de configuración del control plane y del kuflet y certificado y ese tipo de cosas. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es ya algo más palpable, que es el tema de la creación de los pods, deployment y demás. Bien, la semana pasada definimos que los pods son como la unidad más pequeña que se maneja en Kubernetes, y son los que contienen los contenedores, y que por ahora, la semana pasada vimos que, o vimos que un pod, dijimos que un pod podía tener varios contenedores, pero casi siempre trabajamos casi con un pod por un contenedor por pod, ¿verdad? Entonces, yo creo que la parte de pod, si alguien no la tiene clara, que eran los pods. No, está bien. Todo bien, todo bien. Ok. Bien. Cuando Kubernetes, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en Kubernetes cuando de repente ya no se puede manejar la carga? Digamos que ahí empiezan un montón de usuarios a conectarse a Kubernetes y ya un pod no da. Y la idea de Kubernetes, precisamente, de la parte de orquestación, es que siga metiendo más y más y más pod, ¿verdad? Para poder manejar la carga. Pero lo importante entender es que no es que Kubernetes va creando más contenedores dentro del pod. Usualmente, cuando nosotros, por ejemplo, en Docker, en Docker, nosotros lo que hacemos es crear más contenedores, ¿verdad? En el caso de Kubernetes, él no crea más contenedores dentro del pod, él lo que hace es crear más pod. O sea, al final está creando más contenedores, porque es un pod, un contenedor por pod, ¿verdad? Pero, él lo que hace es manejar pods. Entonces, eso es lo que él administra, pods. Entonces, lo que hace es destruir o crear pods. En este caso, lo que quiere explicar aquí la imagen es eso. Él no agrega, él no agrega pods, él no agrega contenedores dentro del pod. Él lo que hace es agregar más y más pods, ¿verdad? El tema, bueno, hace un rato les dije que, digamos, uno puede tener varios contenedores dentro de un pod, no es como lo normal, pero suele pasar. Eso usualmente pasa, por ejemplo, cuando, cuando hay un, ahí tenemos una aplicación, pero hay una funcionalidad que la aplicación misma no provee, por ejemplo. Entonces, nosotros algo, por ejemplo, puede ser un caso de que yo quiera leer métricas del contenedor en sí, digamos. Entonces, pero para yo extraer datos del contenedor, yo necesito alguien más ahí que haga esa función. Entonces, yo puedo instalarle otro, otro contenedorcillo dentro del pod, que se encargue de eso. A ver. Ajá. ¿Alguien dijo? No, no, no. Continúe. Ah, ok, ok. Entonces, puedo tener otro contenedorcillo dentro del pod, eso usualmente le llaman sidecar, ¿verdad? En lo que cuando dicen, no, que vamos a instalar un sidecar, es eso, es un contenedor que se encarga como de funciones específicas y especiales que requiere el pod, por ejemplo. Hay que capturar métricas para después mandarle algo más. Entonces, ellos, yo no sé si en Docker, o si no, van a tener que verlo en las clases que yo mandé de Docker. En Docker, cuando tú comunicas dos contenedores, se usan, por ejemplo, lo que le llaman links, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora también está el tema de los networks, pero por historia, digamos, allí, los links, los links es como un mecanismo de enlazar los pods o una pequeña red entre ellos para comunicarse. Bueno, en el caso de cuando se manejan contenedores a lo interno de un pod, aplica lo mismo, ¿verdad? ¿Pero Jorge? Hay un apunte que cuando uno genera o crea un anti-contened pod, entonces ellos están compartiendo storage y compartiendo network. Entonces, la gracia de que un sidecar esté dentro del mismo pod, es que como ellos están compartiendo tanto storage como network, trabajan mucho más rápido que no crear un pod por aparte para realizar esa tarea y comunicarlos. Entonces, ese es como el objetivo de los multi-containers. Perfecto. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, esto es lo que yo le explicaba de los docker, ¿verdad? Que uno pueda crear un link entre uno y otro, pero a nivel de docker. Y cómo se maneja aquí, ahí lo vemos a la derecha, el tema de los pods con los sidecar. Bien, esto, aquí no me acuerdo bien de qué era esta imagen, creo que lo que explica aquí es la forma declarativa de crear un pod, por ejemplo, con nginx. En este caso, ¿verdad? Que uno puede poner, igual que en Docker, en Docker uno pone docker run el nombre del contenedor y pone la imagen que va a usar para el contenedor. Es exactamente igual cuando se corre en pods, en Kubernetes. Nada más que cambia el comando de ejecución que es kubectl en vez de docker. Pero igual al final es docker, el nombre de la imagen, menos menos. Bueno, aquí tienen un error en el gráfico este, porque en realidad ese menos menos va a separar. Veamos algo rápido. Por ejemplo, yo todavía sigo con el clúster que creé la última vez, con kynx, ¿se acuerdan? Entonces, de hecho, aquí, docker, oye, me estoy con docker. kubectl, yo le hago, no, todavía sigo teniendo, sí, aquí están los tres workers, el control plane. Bien, si yo le hago, por ejemplo, un kubectl, get pods, creo que yo no tengo ningún pod creado, de hecho, no tengo ningún pod creado, por lo menos no en default. Y si yo selecciono todos los pods que hay en el sistema, en todos los namespaces, todos dicen kubectl, o sea, que solamente están los pods del sistema. Bien, ahora, si yo quiero correr, por ejemplo, crear un pod nuevo con nginx, es tan sencillo, yo lo puedo hacer de manera imperativa. Ahora vamos a ver qué es imperativos. Y poner aquí kubectl run, de hecho, aquí lo tengo, nginx, y le digo cuál es la imagen que quiero crear. Si yo hago kubectl, get pods, Ustedes pueden ver aquí, que es lo que aplican allí, el container, está, el container creating. Usualmente eso es porque él está jalando, cuando él empieza a crear, cuando él está usando la imagen de nginx, la imagen no está en el clúster. Entonces lo que hace es, por default, buscarla en dockerfot, en este caso, por default, ¿verdad? Yo puedo también decirle que busque una imagen que yo tenga en otro lugar, siempre y cuando el clúster tenga acceso a ese lugar. Pero en este caso, el por default va a buscar la imagen de nginx en el dockerfot, por eso que aparece, en dockerfot, perdón, Por eso que aparece container create, ya la tiene que haber bajado, si yo la vuelvo a correr, me dice que ya el contenedor está corriendo allí. ¿Verdad? Entonces es como la forma imperativa de crear lo que son los pods. Vimos acá. ¿Dónde me quedé? Ajá, no es esto mismo. Aquí ya entramos, ustedes se acuerdan que cuando hablamos del control plane, dijimos que el control plane tenía controladores, diferentes controladores. Entre los controladores que tiene el control plane también está el replication controller, ¿verdad? Que es el que se encarga como de la parte de manejar las réplicas y la parte de escalamiento. Aquí lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, un pod, un pod sirve como para hacer una prueba de una aplicación, pero ya para un ambiente encarga, pod no es como se siente, entonces necesitamos replicar datos, ¿verdad? O sea, el que se encarga de eso, el tema de replicar los datos es el replication controller. Y usualmente esos temas de escalamiento se usan para esto, para manejar lo que son alta disponibilidad y resiliencia, que es, por ejemplo, que el sistema se mantenga proveyendo un servicio de una manera suave, ¿verdad? El que no se vea pegado y para eso, pues, hay que incrementar las cargas y demás. Bueno, esto es lo mismo, es la parte del load balancing y del scaling que le estoy hablando yo. Lo que hace el replication, el que se encarga de eso, de agregar más y más pod en el nodo. Bueno, bien, hay dos formas de hacerlo. Hay un, hay un, dos manifestos, ahorita las vamos a ver. Cuando yo hablo de manifestos, me refiero, ya le vamos a explicar qué manifesto. Cuando yo hablo de manifesto, yo le digo manifesto por el inglés es manifesto, pero en real es manifiesto. Manifiesto son como los diferentes tipos de objetos que yo puedo crear en Kubernetes. Por ejemplo, si yo voy a crear un pod, es un manifiesto de pod, ¿verdad? De tipo pod. Yo voy a crear un manifiesto de un deployment, es eso, es un manifiesto que yo creo, un YAML de tipo deployment, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, en este caso, digamos, para crear réplicas, si yo quiero replicar más, se pueden hacer de diferentes formas. No son como las convencionales, digamos, porque ya no se hace así, ya vamos a ver más adelante que se usan deployment. Pero si yo quiero, solamente quiero replicar, ¿verdad? No quiero hacer rolling ni nada de esto. Entonces, la manera sencilla es aplicando réplica. Entonces, las dos formas son, los dos manifestos son el replication controller, el replication y el réplicaset. Bien, el replication controller es como la manera vieja de hacerlo. De hecho, ya no se usa. De hecho, es curioso porque no veo yo que ni siquiera se usen ya los réplicaset. Más que todo como a manera didáctica, me parece, o por algún motivo yo solamente voy a replicar algo. No se puede usar los, pero de eso no le veo como que tenga un punto práctico porque al final los deployment manejan el tema de las réplicas y más allá de eso. Ya te paso la palabra. Bueno, en qué casos se usan, por ejemplo, la réplica, yo le veo más funcionalidad, por ejemplo, cuando se hacen imperativa. La imperativa es que yo, a través de una línea de comando, explícitamente mando a incrementar la cantidad de pods. Entonces, en un caso de emergencia, por ejemplo, me estoy quedando sin pods. Entonces, yo le digo ahí, créate 7 más, créate 14 más. Pero, sabiendo que eso no queda registrado en un lugar, simplemente fue un comando que yo corrí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que si yo vuelvo a correr el archivo que hice, el deployment, lo vamos a ver, me va a deshacer eso que hice operativamente. Dígale, Jorge. Es que, en realidad, es que los objetos en Kubernetes, estos y el deployment son como una cadena que ha ido cambiando en el tiempo. Correcto. Al principio, empezaron con los, con los réplica controller. Estos más se quedan cortos porque solo pueden administrar pods creados por ellos, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, usted no puede agarrar un pod que ya está corriendo y administrarlo como parte del réplica controller. El réplica set ya te da esa ventaja. Ya usted puede, digamos, tiene un pod corriendo, crea un réplica set y los asocia a través de labels. Entonces, si, por ejemplo, usted dice, tiene un pod, lo asocia a esa réplica y dice, ahora quiero tres, ya el que tenías antes va a contar como parte de esos tres. Y el que sigue es el deployment. Usted dice que el réplica set ya no se usa. En realidad, el deployment usa el réplica set por detrás. Sí, sí, porque gusta el replication controller, que es lo que venía yo diciendo. Él usa el réplica set por detrás y cada vez que usted hace un cambio en el deployment, eso genera un réplica set nuevo con los cambios. Al final, si se encarga de tener los tres o la cantidad de pods que uno desea, es el réplica set. Y el deployment me da un poco más de funcionalidades por ahí que usted mencionó. Es correcto. A lo que me refería yo, que casi no se usa, digamos, es como el manifiesto en sí. El organo, es el kind, el tip, ¿verdad? Pero sí, como le dije yo, al final el que maneja el replication controller, y aunque sean deployment, lo sigue manejando el réplica. La parte de la réplica sigue manejando el replication controller. Lo que dice es por qué es esta parte, justamente a la donde iba yo. Que, por ejemplo, cuando uno crea replication controller, ¿verdad? Un replication controller, en la sintaxis del manifiesto, que ven aquí, yo tengo que insertar aquí el componente que crea el pod. Por ejemplo, a la derecha, en el cuadro, este es un típico pod. Y yo corro este YAML que está aquí, si le doy un apply, que ahorita lo vamos a ver, yo voy a crear un pod, pero solamente un pod. Entonces, si ya yo quiero replicar más pod, ¿verdad? De esta manera que le llamamos declarativa, donde estamos declarando todo, yo tengo que agarrar todo el metadeira del pod, hacia abajo, copiarlo, y literalmente pegarlo en el replication controller, para que él cree los pods, ¿verdad? Entonces, él crea los pods, y después yo le especifico abajo, como ven aquí a la izquierda, abajo dice réplicas, le pongo el número de réplicas. Esto es medio ineficiente, porque cada vez que yo necesito incrementar, que lo es que dice Jorge, yo necesito incrementar, digamos, el número de réplicas de un pod, yo tengo que agarrar el pod, y literalmente recrearlos con el mismo replication controller. Es como medio ineficiente. Entonces, para evitar eso, se creó replicarse. Si no, también a la izquierda, cuando yo muevo el slide, casi no hay como mucho cambio del lado izquierdo, yo sé por qué el réplicas de la sintaxis es muy parecida, ¿verdad? Entonces, el kind cambia. Acá es un replication controller, acá ahora es un réplicas de, ¿verdad? Igual, se puede contener la información del pod aquí metido dentro del réplicas de, ¿verdad? Y aquí donde viene el detalle, por ejemplo, en un réplicas de cómo él identifica a cuál spot pegar, no necesariamente tiene que ser que yo cree el pod aquí adentro, sino que lo hace a través de una estructura de selectors, que le llamamos match label. Cuando yo creo los pods, por ejemplo, bueno, vamos al de arriba, los pods yo le tengo etiquetas, lo ven aquí en el metadata, que dice labels, y dice app, my app, type, pronoun. Bueno, esa etiqueta identifica los pods, y yo creo, si yo creo, bueno, más adelante lo vamos a ver, varias, varias, varios pods de estos mismos, digamos, con esos labels, la idea del réplicas de que él puede identificar donde, no miento, yo creo un pod con ese label, y la idea del réplicas de que él identifique cuál pod es el que yo quiero replicar, digamos, en ese caso, por ejemplo, entonces yo uso el selector, o sea, en el selector le digo, el match label, y cuál es el label del pod que yo quiero matchar. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, en el label B, que dice app, tal, type, pronoun, y acá yo le digo, ok, entonces ahora buscan los pods, que tienen esa etiqueta que dice frontend, y a esos le vamos a aplicar la cantidad de réplicas que le estamos definiendo aquí en el réplicas. Aquí solo tengo una pregunta que de repente sí puede resolverme la duda, Jorge, y es, ¿eso significa que yo no necesariamente tengo que definir el pod dentro? ¿O sí tengo que definir el pod dentro? ¿No, verdad? No, es que, digamos, usted sí tiene que, son dos cosas, digamos, usted, el escenario es que, por ejemplo, usted tiene, usted aplicó el YAML del pod, ¿verdad? Y por ahí tiene un podcillo corriendo, ¿verdad? Ahora usted dice, madre, se me está quedando corto, necesito dos o tres. ¿Qué haces? Te llevas, justamente como estás explicando, te llevas la parte de la metadata, la pegas debajo de template, ¿verdad? Y, este, y aplicas el replication, el réplicaset, perdón. ¿Qué va a hacer el réplicaset? El réplicaset va a decir, Luis me dice que ocupa tres, tres pods, pero ya yo, por los labels y selectors, el match selectors, me dice que ya hay uno, que cumple con lo que me está pidiendo Luis. Entonces, ¿qué hace de él? Crea dos. Ok, ya, ya. Para llegar a tres. Y así sucesivamente. Y básicamente, si creas el, si agregas el, en el template, y aquí donde está la parte naranja, si agregas el pedazo, ahorita lo vamos a ver. Para que lo vean más claro, si agregas el metadata del pod, para que él recree los demás pods, pero el match label lo que hace es identificar los que ya existen. El match label, ajá, a diferencia del otro, es que el anterior, como decía, el réplicacontroller, él no puede hacer eso, el réplicacontroller, el réplicacontroller, y puede decir, ah, bueno, estos pods que estaban allá, son míos, yo los administro. Ok, lo que me lleva a pensar, que en el réplicacontroller, entonces yo tendría que eliminar, los tres previos, porque no están haciendo nada. Digamos. Con el réplicacontroller, sí, ahí vas a dejar pods huérfanos. Ah, correcto. Sí. Ok. Yo no me había dado cuenta, que había salido Jefferson. Está con problemas Jefferson. Aquí llegó uno. Bueno, ese es el tema. Ok, vamos a verlo, digamos, acá. Yo aquí, había creado, un poco de llamos, entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, el llamo del pod, este es para crear en Ginex. Lo que vamos a hacer, es que, vamos a eliminar, kubectl, delete, pod nginx, que fue el que creé el anterior. Ahí lo borré. kubectl, get pods, como están creados en el default, no hay nadie, ahí ahorita. Entonces, si yo me voy aquí, y creo un manifesto, tipo pod, digamos, ahí está, le especifico un, bueno, en este caso, tengo ese nombre, no tengo un label, Estamos viendo cómo se hace, de manera declarativa. Ok, aquí voy a explicar algo rápido, me voy a adelantar un poco. Declarativa, digo, imperativa, fue la forma en la que yo creé el engine next antes, que es, si yo pongo un comando diciéndole kubectl run, y el nombre del, el pod que quiero correr, y la imagen que quiero que cargue, ¿verdad? Y manera declarativa, cuando hablamos declarativo, es esto, yo lo declaro como un manifiesto, un YAML. Entonces, la ventaja de la, de esta forma, es que yo puedo tener, todos los objetos, de mi cluster, declarado en un lugar, no que lo crea en el aire, y si el cluster, necesito recrear el cluster, ya no me acuerdo, ni qué fue lo que corrí. En este caso, simple y sencillamente, ya yo tengo los YAML, nomás mando a llamar a Loto, y él me va a empezar a crear, todos los objetos, eso es lo que llamamos declarativo. Entonces, esto es una forma declarativa, de crear el mismo pod. Entonces, básicamente, ¿cómo se crean? Hay, 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 hay como cuatro componentes aquí, principales, el API version, ¿verdad? Es el B1. Es el API version, cuando nosotros levantamos, el cluster de QNT, yo le dije a ustedes, que él levanta, unos API, sobre los que uno comunica, ¿verdad? Esto es lo que identifica, es como, como la, la, la versión del API, que él tiene que llamar, para preguntarle, no todos, no todos, las versiones, manejan los mismos recursos, no todas las versiones, manejan los mismos recursos, entonces, hay que tener cuidado con eso, en este caso, por ejemplo, para crear un tipo pod, yo uso version one, ¿verdad? El segundo componente, es el Kine, es el tipo de manifesto, ¿qué es lo que yo quiero crear? ¿Qué tipo de recurso, quiero crear en Kubernetes? Bueno, en este caso, yo siempre voy a, simplemente voy a crear un pod, entonces digo que el Kine spot, es el metadeira, es información que identifica, el recurso que estoy creando, en este caso, el recurso va a ser, lleva un nombre que se llama Nginx, yo puedo referenciarlo, o también puedo ponerle otros, unos labels, ¿verdad? para identificarlo, para otro recurso que lo necesite llamar, y los specs, que ya es como la creación del recurso, los parámetros, que requiere el recurso para crearse, en este caso, yo voy a crear contenedores, entonces le pongo containers, ¿verdad? Esto es como un tipo diccionario, aquí yo le puedo poner, diferentes containers a ese pod, por ejemplo, aquí yo defino uno, empiezo con menos name, le digo cuál es el image, y el puerto, de ese contenedor que quiero exportar, yo quiero agregar aquí adentro, otro tipo site card, por ejemplo, yo le pongo igual, menos name, y no sé, redis, es decir, menos name, los puntos redis, la imagen de redis, y el puerto de redis, ¿verdad? Entonces, ahí creo ya dos contenedores, dentro de, bien, entonces, aquí, por ejemplo, para cargarlo, en el, en el cluster, simplemente hago un apply menos f, ¿verdad? y le pongo, por ejemplo, el nombre del archivo, en este caso, pod, entonces, aquí me dice, created, si yo le doy un kubectl, get, pod, lo mismo de hace un rato, container created, y le vuelvo a dar, ya me dice que está running, entonces, esta es la manera, declarativa de crear el contenedor, bien, al igual que el contenedor, viene en el resto de los, de los recursos, por ejemplo, ahorita yo, yo quiero crear un réplica set, con, con varios, por decir, engine x, vamos a cambiar este, noten que el API version, para el réplica set, es diferente, ya no es B1, ahora es apps B1, entonces, eso, como yo sé, cuál tengo que usar, y es lo que yo estaba, hace un rato, preguntándole a Jorge, porque, en, cuando usted vaya a hacer el examen, como yo me voy a recordar, dónde está cada cosa, entonces, en el examen te permiten ver, o accesar la página, de Kubernetes, I, o que es como la, la documentación oficial de Kubernetes, entonces, si entramos a la documentación, oficial de Kubernetes, digamos, vamos a buscar una página, te voy, yo me puedo ir, digamos, al sitio de Kubernetes, ayo, y aquí, tal vez aquí, no me acuerdo, yo le puedo decir, deployment, o en este caso, replica set, creo que era aquí, o si no, aquí hay documentación, sí, replica set, y él me dice, que aquí está lo de replica set, ¿verdad? Entonces, ya, ellos casi siempre, te dan toda la explicación, pero de una vez, te dan, un, un, un llamado al de ejemplo, que uno puede copiarlo como base, de hecho, eso fue lo que hice aquí, y ahí ya te dicen, cuál es el API version, al que pertenece el replica set, ¿verdad? Entonces, es como, en el examen te permiten ver esto, digamos, del sitio oficial, entonces eso es de mucha ayuda, porque son demasiados datos, le podemos copiar esto de aquí, ya lo pegamos, y todo lo demás, yo voy a crear un replica set, yo le pongo un label, importante, todos vienen con lo mismo, el kind, que este caso, es el caso replica set, esto es case sensitive, así que tienen que tener cuidado, si yo pongo replica set, igual, la S, ese formato es, el primer, el primer nombre, y el segundo nombre van juntos, pero, pero cada uno con, con mayúsculas, digamos, entonces, igual, este metadeira, que está aquí, no es del pot, esto es de, este componente, que estoy creando, únicamente del componente, que estoy creando, ¿verdad? Ajá, entonces, aquí en los spec, yo le digo que quiero, tres réplicas, aquí yo le digo, match label, y aquí en este match label, es donde yo cambio, los labels del, ¿cómo se llama? El, o yo identifico, cuáles son, los, las etiquetas, del pot, a la que quiero conectar, ok, allá yo le pongo los, al pot yo le pongo los labels, ¿verdad? yo le pongo ahí las etiquetas, pero en el selector, yo identifico, cuál es pot, voy a llamar, dependiendo de las etiquetas, que tenga, no sé si, si logro explicar esa parte, por ejemplo, en este caso, si se fijan, yo estoy creando contenedores, aquí en los spec, aquí está el template, y aquí yo creo los, los pot nuevos, ya yo tengo uno, que se llama nginx, ¿verdad? Ahora yo quiero crear, otros con nginx, quiero replicar, que me queden tres, en la réplica, selector, tier from one, tier from one, ok, el problema es que, el que ya yo creé, no tiene esto, lo que se me ocurre a mí hacer, es, no, es que necesitaría, ponerle labels a la anterior, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vi, vamos a correrlo de nuevo, pero aquí en meta de ira, agregar, labels, y aquí en label, vamos a ponerle, app, creo que era así, nginx, ah, si lo estoy perdiendo, me dicen, el label era un diccionario, no me acuerdo, vamos a verlo aquí mismo, es que creo, creo que eso es un diccionario, y el otro, es un array, el que se está hablando hace un rato, el que empieza con guion, es un array, en array, entonces, aquí tenemos, digamos, labels, app, nginx, ¿verdad? vamos a mandar a, ctl, fly, menos f, y vamos al pod, ctl no existe, el, app, configure, cube, ctl, y vamos a hacer un describe, el pod, en este caso es nginx, la, la g está, está ahí mal, nginx, bien, pues aquí aparecen los labels, de hecho lo puse mal, ¿no lo ve? tiene que ponerlo igual, digamos, en el otro, esa es la, la, ¿cómo se llama? la dislexia, la dislexia que tengo también, y aplicamos de nuevo, hacemos un describe de nuevo, a ver si lo corrigió, vamos a los labels, ¿dónde están? en el, está, y aquí ya lo cambió, ¿verdad? entonces ya yo lo etiqueté, ya le puse nginx, ahora yo me voy, por ejemplo, al réplica set, en el réplica set, entonces le digo que quiero tres réplicas, pero aquí en vez de tier frontend, vamos a ponerle, app, ¿verdad? y le ponemos nginx, pero los que, los que, los que vienen, los que voy a crear nuevo, tienen que ser iguales, exactamente iguales, es decir, casi que el metadeira, que tengo en la creación del pot, tengo que copiarlo entero, y pegarlo aquí, app, nginx, container, el nombre, era, y, 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 nginx, y la imagen, vamos a ponerle igual, nginx, ok, entonces, él va a buscar, si existen algunos pot, algún pot que ya tenga esta etiqueta, ¿verdad? y si existe, lo va a contar, dentro de la réplica, que fue lo que nos acabó, nos acabó de explicar, eh, Jorge, y va a crear unos extras, con, con, con los datos que están aquí, en el template, ¿verdad? que es el, de contenedores, con qué nombre lleva el contenedor, y, qué imagen usa, ¿verdad? va a crear pot nuevo, con esa imagen, con ese nombre, y con esa etiqueta, y lo salvamos, si lo hay un kubectl, play menos jefe, y le digo, que sería, el, réplica set, dice que allí lo creó, bien, qué quiere decir esto, vamos a ver, casi siempre, cuando yo quiero ver un objeto, yo lo llamo, por el tipo de objeto, por ejemplo, yo quiero ver si creo, algún réplica set, entonces, lo hago kubectl, ¿verdad? get, es como el, 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 el comando, no me acuerdo cómo era la sintaxe, es como, como un verbo, o el comando, de lo, lo que quiero hacer, si quiero, jalarlo, si quiero, hacer un describe del objeto, y demás, después viene, el, el, el tipo de objeto, que en este caso, es un réplica set, ¿verdad? y, de hecho, si yo le hago menos, él me va a tirar todos los réplica set, aquí vemos que él creó un réplica set, que se llama front, bueno, no sé ni para qué, eso no lo cambien en réplica set, pero bueno, no es importante, ¿verdad? está en el namespace default, porque yo no le expliqué ningún namespace, es decir, ninguna casa, está en tirado ahí, en la, en el barrio principal, y aquí están los estados, me dice, se desean que sean tres, ¿cuánto están corriendo actualmente? Tres, ¿cuánto de esos tres que están corriendo, ya están listos? Tres, entonces, ¿qué quiere decir eso? que si ahora yo voy, y hago un QCTL, get pods, de nuevo, vuelve y traba la urna, get pods, ahora levantó, levantó varios nginx, aquí hay que tener cuidado, que es la parte que digo yo, que lo hice, que no me fijé bien, al final, estos tres, aunque digan frontend, son nginx, la imagen nginx, y son pods con nginx, lo que pasa es que le puso aquí, frontend, porque tomó el nombre del, del objeto, el objeto que los creó, en este caso, el, déjame ver, en este caso, es el, el réplicaset, es porque los, los, los réplicaset, es por el metadata, el réplicaset, sí, por eso, entonces, esa fue la parte que, que ahí no tome en cuenta, pero, pero si yo le hago, por ejemplo, me decía, Jorge, lo mismo, no, eso mismo, eso mismo, y, y aparte que, digamos, que el réplicaset, le, le incluye, lo, el consecutivo, por ejemplo, exacto, y una pregunta, ahí quedó también taggeado, como guestbook, y como frontend, tiene los labels, el réplicaset, sí, eso no se le, tienen a los, a los pods, no, ahí ande bien el detalle, los pods, manejan, ya los labels, propios de los pods, por ejemplo, eso es lo que voy a hacer, por ejemplo, si yo hago, un display, para ver, qué tiene este pod, específico, Luis, para que sea más fácil, puedes, puedes hacer un, get pods, menos show labels, y eso, muestra todos los labels, de una vez, de todos los pods, de una vez, de una vez, get pods, menos show label, bueno, en este caso, si yo le hago un describe, a este, por ejemplo, voy a repito, un describe a este, a pesar de que yo estoy seleccionando uno, que dice frontend, porque eso es lo que mueve, la imagen, al final, si tú fijas, el, el, el label que le puso al pod, es este, es el nombre, como el nombre de afuera, el que me lo puso, aunque yo, sin querer, lo puse equivocado, porque no cambié, es que ellos, ellos, digamos, el replicas, es lo que hace, es que los pods, el deployment, también hace lo mismo, de hecho, que los pods que crean, heredan el nombre, y un consecutivo, el nombre, de hecho, si yo creo, los deployment, va a pasar lo mismo, él va a heredar, el, el nombre del deployment, y el consecutivo del deployment, hay alguna pregunta, aquí muchachos, algo que no hayan entendido, algo que, que, que se quedaron en el aire, algo que, que necesiten entender, o que no les quedó claro, dos, dos cosillas, que puedes hacer ahí, tal vez para aclarar más, lo que te decía, de, tira un, QSTL, get pods, menos, menos, show labels, y lo otro, yo creo que, también sería, tu anismada, si se mata el engine, para que él, ah, bueno, eso, 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 eso es importante, digamos, en este caso, lo que dice Jorge, bueno, y para que haya, no haya esa discrepancia, en los nombres, vamos a hacer algo, yo lo voy a, yo voy a eliminar este, pero, se supone que, yo lo había mostrado a ustedes, acá arriba, que hay un, un desire, como yo le dije, que las réplicas eran tres, y él dice, ok, el desire es tres, y hay tres, eso quiere decir, que si yo destruyo uno de ellos, él va a buscar, crear otro, para cumplir ese desire, en este caso, por ejemplo, si yo me vuelo, el, el de NG Next, él va a poner otro, con, empieza también con el nombre, con él, por ejemplo, QSTL, Elite, y yo le digo aquí, y le digo que, elimine el NG Next, ah, ahí elimina el NG Next, si yo lo digo, QSTL, get pot, él, ya eliminó el NG Next, y, y rapidito, creó el, el pot nuevo, dice que tiene siete segundos, de haberse creado, entonces, él siempre va a buscar, que ese estado se cumpla, ese, esa es como la parte, en bonita, o en la parte, una de las partes, en, importantes, o esenciales, por las cuales se creó, Kubernetes, verdad, que se encargara de eso, yo nada más le digo, el estado, y él va a cumplir ese estado, eh, se, se, es la idea, yo no sé si usted recuerda, antes, se caía un servidor, y quedaba todo el sistema afuera, o, o después empezaron a hacer, empezamos a hacer clúster, más manual, entonces, que está bien, ya yo meto varios servidores, y ya le pongo un balanceador, y todo lo demás, se cayó el servidor, ahí yo tenía que correr, poner el tarro nuevo allí, volví a configurar el Nginx, decirle cuál es el IP del nuevo tarro, para que conectara, y todo esto, bueno, ahora vamos a ver más adelante, que, que todo eso se hace automático, y ya yo no tengo que ver eso, simplemente, es como que se destruye un carro, un tarro, y pum, apareció uno nuevo, y ya quedó montado, y nadie se dio cuenta, que ese, que ese tarro, ese tarro, algunos, se, se, se jodió, por decirle en palabras, nosotros, verdad, entonces, eso es lo que hace, el replicaset, el otro que tenemos aquí, también, es el deployment, bien, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Kine deployment, y el Kine replicaset, por ejemplo, si, yo cambio, ahorita, la imagen, del, del, de replicaset, verdad, no, no sé, ahí, sería que Jorge nos responda, tal vez si recuerda, no sé, si él destruye, inmediatamente, los anteriores, bueno, podemos hacer la prueba, qué pasa, si yo no quiero poner, engine next, porque, no hay mejor manera, de probar, qué, qué pasa, si yo le cambio aquí, la imagen, intencionalmente, en vez de engine next, pongo, un poco, en otra versión, de engine next, de versiones, de engine next, perdón, que el job, engine next, mal ejemplo, pero puedes agarrar, digamos, la 1.14, hay uno, 1.14, debería, van por la 1.16, pero no, por la 1.14, si es que no sé, por qué versión andaba, mentira, y yo, y hacemos un apply, del archivo de nuevo, qué pasa, me dice, configure, y vamos a, hacer un get pods, me dice running, todo está en running, pero yo creo que no hizo el cambio, siquiera, o fue muy demasiado rápido, you, ctn, get, pods, es que, el replica set, no debería de ejecutar el cambio, porque hay tres pods, que se llaman, correcto, correcto, eso es lo que quiero, describe, pod, y vamos a poner cualquiera de estos, el mismo que tenemos, matas uno de ellos, debería de ver si cambia la, la imagen en el siguiente deploy, o sea, en el cual, ponerlo, en este caso, yo cambié y lo apliqué, pero él no hizo nada, no hace nada, simplemente, se quedó con el anterior, lo que dice Max, es que, en este caso, la manera, si yo voy a actualizar un replica set, yo tengo que matar cada pod a mano, ¿verdad? delete, que reserva que funcione, pod, y bueno, antes del delete pod, vamos a tener la lista de los, de los pod, ok, uctl, get, pod, oye mami, delete pod, y el nombre del pod, digamos, yo tengo un problema serio con, con la ESA, hágase un, hágase un alias, y le pone caco, para la próxima, ya le hago el alias, de hecho, de hecho gente, ese es, ese es un tip, para cuando, si alguien no quiere hacer el examen, lo primero, es, es generar un alias, porque, uno escribe incontables veces, kubectl, en el examen, lo que dice, y ahorra bastante, ahorra bastante tiempo, lo que dice, por qué hacer, hacer un alias, entonces, yo le digo, a get pods, entonces, no, no pierdo tiempo, pero vean que, aquí, por ejemplo, yo tenía este, el que termina en, x, f, y yo lo voy a hacer, el que usitiel, ya ese no existe, entonces, el que creó nuevo, es, este, el que dice que tiene 32 segundos, exacto, ah, también, entonces, ah, si yo hago un describe, de nuevo, en mi mente, tengo que escribir, a pesar de que pongo acá, tengo que decir que usitiel, porque si no, no me acuerdo que venía más, describe pod, y lo corro, la teoría dice, que este pod nuevo, ya tiene que tener, la versión de nginx nueva, entonces, empieza a reclararlo, pero es un proceso, que es manual, entonces, como evitamos que eso pase, entonces, aquí ya entra en juego, lo que es el deployment, primero, antes de hacerlo del deployment, vamos a echarnos, el replica set, y los sumo, ¿qué va? el deployment va a manejar, los replicas sets, entonces, sí, al final de cuentas, es eso, es un nivel más alto, de abstracción, ok, noten que cuando nosotros, nos borramos el replica set, como con este comando, el que usitiel, el delete, digo, con el que usitiel, el man, ve, usak, ese tiene el delete replica set, y el nombre de replicas set, que creamos, él también, se echa todos los pods, que creó esa replica set, si hacemos que ese tiene el get pods, ya no hay ninguno, bien, ahora, veamos el otro manifest, deployment, ¿qué puedes acusarte de todas estas estructuras, de llamar online? Ah, es difícil, por eso que yo los, yo prefiero buscar y copiar, por eso que le decía, a Jorge, que si yo en el examen, podía estar consultando ese sitio, porque yo no me iba a poner a recordarme cuánto espacio llevaba cada cosa, ni dónde iban, siento que pierdo más tiempo haciendo eso, que llegando y copiando y pegando. Hay, 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 este, todo es mucha práctica, pero por ejemplo, tal vez Luis, después en otra, en otra clase les explique, cómo uno genera un, un, este, llama el file, como forma de escaleto, que fue lo que, lo que hemos, lo que, lo que hicimos en los, los cursos anteriores, y genera una base, y sobre esa base, ya empiezas a buscar, qué tienes que ir agregando, porque, eso ya, el que estamos viendo acá, son, son básicos, digamos, eh, a cada, a cada, a cada, a cada tipo de manifesto, como dice Luis, que tiene, tiene infinidad de parámetros, que se pueden agregar, entonces, qué es lo que, qué es lo que uno, tiene que aprender, o, qué es lo que tiene que hacer, o estar claro, cuando va a hacer el examen, en qué parte del manifiesto, tengo que poner algo, porque muchas veces, uno lo inventa mal, y si lo inventa mal, este, no lo vas a poder aplicar, correcto, y, y ahí ya vas a tener que empezar, a, a ver, dónde está mal inventado, entonces, es una cuestión de práctica, irse acostumbrando a, qué, qué, dónde va cada cosa, y, qué cosas son un array, qué cosas son un diccionario, todo su tiempillo, pero, pero, sí, sí se puede, pude yo, no, no, yo no sé, yo tengo ya rato, y todavía no, esto de los jason, los llamo, el todavía me mate, bueno, volvemos a lo mismo, fíjense que, el, el tipo de deployment, verdad, también pertenece al mismo, al mismo API, que, que usa, los, sí, los replica set, que es el apps, el v1, bien, la máscara de deployment, igual, lleva un metadata, todos, el formato es igual, API version, el kind, el metadata, y el spec, son como los cuatro componentes principales, sobre ellos van todos los demás parámetros, igual, se manejan las réplicas, igual, se manejan match label, igual, se maneja, el, los, dentro en el template, se pone la información, de, los, bots, que quiero crear, verdad, en este caso, en Ginex, y vamos a dejarlo aquí, con, con el 1.14, plano, no, 1.14, 2, 1.14, plano, aquí, 1.14, como lo corrimos anterior, igual, el container, porque voy a poner, es el 80, y, entonces, ahora, si le damos, QCTL, apply, en los jef, y, mandamos el deployment, dice, crea, bien, primero, ahora, vamos a ver, el tipo de deployment, get deployments, y, yo le doy, igual, yo si tiene, el, el, el comando, que, o el verbo, lo que estoy metiendo, no sé cómo es que se llama este, y, después, el tipo de, de objeto, que en este caso, un deploy, de mi, de mi, el mes, si, ya hay uno, pero vean que, en este caso, me, me dijo, que, solamente hay uno, de los tres, que le, réplicas, que le dije, solo hay uno, ready, verdad, solamente hay uno, a baila, eso es porque posiblemente, todavía estaba bajando, las, los, los, los container image, y yo lo vuelvo a correr, ve, ya me dice, que ahora sí, ya están los tres listos, verdad, que quiere decir eso, to get pods, vamos a ver los pods, y me dice, ya cree los pods, nótese, que, que, que aquí dice, engine next deployment, ahora, eso es porque, como habíamos dicho anterior, él hereda, los pods, heredan el nombre, del recurso que los creó, ahora, el recurso que los creó, en este caso, es el deployment, entonces, el metadata de deployment, es este, entonces, lo va a heredar, el nombre ese, más un consecutivo, verdad, entonces, si yo le hago, un describe, a uno de esos pods, no sé, digamos, este que está aquí, él me dice, que la versión, del engine next, es la 1.14, entonces, ahí estamos, estamos bien, la diferencia, del deployment, con el replicacet, como lo mencionaba Jorge, es que el deployment, ya ofrece, otras funcionalidades, por ejemplo, si yo cambio la imagen, él empieza a hacer, un rolling, y bueno, es que ustedes todos, conocen que es un rolling, él empieza, destruye una de las instancias, mete una instancia nueva, destruye la instancia anterior, ya terminó, destruye, destruye la otra vieja, y mete la nueva versión, destruye la otra vieja, y mete la nueva versión, así hasta que cumple el design, con toda la versión nueva, entonces, probémoslo, nos vamos aquí, Luis, dígame, algo antes, si revistas ahí, ah, bueno, cambia eso, y antes de aplicarlo, vuelves a correr el getbox, es un toquecillo, no, cambio la versión de la vez, para que no tenga que volver a entrar, creo que la 1.16, me dijo Maxi andaba, por la 1.21, pero de ahí puedes tirarte de ahí, números enteros para arriba, donde te dé la gana, ¿tú qué querías, los getbox? Ajá, que si ven ahí, el consecutivo ahora se forma de dos cosas, digamos, la primera parte, esa pertenece a la revisión del deployment, ¿por qué? porque, como dijo Luis, uno puede estar cambiando el deployment constantemente, y la última parte, y la última parte ya es del pod, del pod, consejo contó, ajá, entonces, si vos ahí, corres un get replica set, hay un replica set por ahí, ah, claro, sí, claro, sí, porque él por debajo de la mesa, que es lo que decíamos, él crea un replica set, igual, y si ves ese número, y si ves ese número, es el mismo, que está la primera parte del consecutivo, entonces, le está diciendo que, los datos del deployment, están en ese replica set, y él, se encarga de sostener los tres pods, ¡au! ok, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, ah, apply de nuevo, pero con la nueva versión, ¿verdad? esa era, era deployment, a mí me se configura, ¿qué pasa? si yo le hago un get pods ahorita, ve que él empezó a crear uno nuevo, ah, el primero crea, antes de destruir, cuando ese esté running, entonces, él destruye uno, y sigue con el proceso, hasta terminar con todo, claro, ¿será que yo le puedo aquí un menos, menos guaches? ¿qué es? menos doble u, ajá, o menos, menos guache, cualquiera de las dos opciones, bueno, ahí lo vamos viendo, entonces, aquí está el container creating, ya va creando otro, ya por el tercero, y llegó que ya va a terminar, está aquí va, ve, ya empieza ya a terminar los, ya a terminar los, de hecho, de hecho, como que los creó todos, y después destruye los demás, pensé que lo hacía uno por uno, el rolling, no, no, de hecho, si ves el que está terminando, es el mismo, si ves el, ah, ok, si, tiene razón, entonces, lo hace, si es lo que hace el rolling, uno por uno, ajá, entonces, bueno, como, 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 rolling update, es la estrategia, por defecto de Kubernetes, también puedes hacer recreate, que es todo de una vez, y también en el rolling update, ya si usted se pone muy fino, puede definir, el porcentaje, de pods que quieres, que cambia al mismo tiempo, 50%, 75%, lo que uno quiera, pero por defecto, es que tienen centenas de pods, ajá, exacto, ya para abiertos muy grandes, pero por defecto, es uno por uno, por ejemplo, si, ahorita yo le hago, un describe pod, me voy al tipo de imagen, a vernos si lo encuentro, también, aquí está, ella la cambió a 1,16, todas las cambian 1,16, entonces, esta es la diferencia de replicacete y el deployment, entonces, ya en el deployment se carga hacer rolling, no solo rolling, te permite, te permite, por ejemplo, hacer rollout, es decir, regresar como a la versión anterior, no me acuerdo cuál es el comando de hacer rollout, y el get, digamos que algo salió mal, que existe el rollout era, ok, no, escribí mal el rollout, se llama rollout un do, el comando, rollout un do, ok, pero si yo le hago un rollout un do, eso es un rollback, como dice Max, por ahí, require resource, ok, supongo que tengo que ponerle el nombre del, del deployment, el deploy, el deploy, el deployment, el deployment, ¿cómo era que se llamaba? ni me acuerdo, le hagan un capital de deployment, y ahí le sale el nombre, entonces, acá, rollout, and do, and do, y ponemos, que vago se ha vuelto Luis May, tienes que decirle, tienes que decirle, deployment primero, ok, ahí te das un rollback, vamos a ver que es lo que está haciendo ahora, de hecho, creo que, creo que es muy rápido, porque, ya me he, ya nos cambió, eso es lo que voy a hacer, describe pod, de hecho, ya no existe el mismo número, porque ya, no, este es outline, describe pod, nginx, deployment, y ya sé por qué está mal, porque de nuevo me comí la, porque está usando, no me acostumbro, lo tengo que practicar ahora, con clima, con K, si, nginx, deployment, y vamos, copia, hasta ahora, por qué, y nos dice, vamos a ver, si es cierto que lo cambió, ahí está en 1.14, 1.14, entonces, con el rollout, nos permite a nosotros regresar, como a, como a una versión anterior, y, algo salió mal, entonces, puede hacer rollout, pero eso te lo permite, si lo haces, diplo, no si lo haces, tipo, no si lo haces, tipo, ¿cómo se llama? replicaset, replicaset, por ejemplo, o replication control, digamos, ahí, hace, get replicas, y, 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 hay dos, entonces, de hecho, usted puede decirle, a cuál versión quiere irse, si fuera necesario, de hecho, vean lo que hacen aquí, cuando hacen scale, y hacen algún cambio, y ya usan el comando replace, o sea, con el comando replace, lo que hacen es como, como, eliminar lo anterior, para crear uno, para crear los nuevos, ¿verdad? ajá, estos son, no, a mí, a mí el replace, nunca me ha servido, no, de hecho, yo lo he corrido, un par de veces, y tengo que terminar, matando las varas a mano, al final, incluso, es que, hay, Kubernetes tiene algunos, campos, digamos, los objetos, tienen algunos campos, que no son, modificables, entonces, no, de hecho, tengo que usar replace, con menos menos force, para que a veces, no funcione, pero igual, por ejemplo, en, en temas de examen, o incluso, en, en estas prácticas, de, de, de code cloud, él le dice, si ocupa borrar el objeto, bórrelo, pero asegúrese, que el que va a crear, es igual, el que borró, para eso, hay una tactiquilla, que, puede, puede que Luis, les enseñe eso, y esto, en el comando, que yo le decía a ustedes, por ejemplo, yo puedo agarrar, y puedo, estalar los, los, los bots, agregar más, pero de forma, eh, imperativa, que es con un comando, scale, y réplicas, y le tengo que especificar, cuál es el número, o cuál es el recurso, que quiero, replicar, cuáles son los bots, que quiero replicar, o, el nombre del archivo, pero, donde, donde los cree, para que él sepa, qué, cuál es el objeto, que quiero replicar, esto es como, para matar un emergente allí, pero, ahí, si alguien vuelve a correr, el llamar de nuevo, deshace, deshace el comando, esto, aquí viene ya, el tema de los deployment, que ya vimos, que ya lo vimos también, el tema de los rollouts, los deployment strategy, que era lo que decía, porque, que hay varios diplomas strategy, este, este, el recreative, que se elimina todo, y crea todo nuevo, por eso el problema es que, que la aplicación se cae, verdad, y el rolling, que es uno por uno, entonces la idea es que no se den, se den cuenta, aquí es algo, algo importante muchachos, digamos, ya que ya estamos casi terminando, aquí hay algo importante, es que, para que esto funcione, y es un, y es algo en lo que recalcamos, todo el tiempo, las sesiones, las sesiones, no se deben manejar, dentro de las instancias, dentro de los pods, verdad, ¿por qué? porque, si los pods, están agarrando sesiones, en el momento, que ellos hacen, el rolling, las sesiones, que están en el pod, que se cayó, todas esas sesiones, se pierden, entonces la persona, tiene que volver a logiar, entonces, ahí la estrategia, es que las sesiones, se manejen, en una base de datos, externa centralizada, un ready, por ejemplo, un dynamodiv, manejen sesiones fuera, para que esto funcione, va a den rock, va a den rock, o allá, esto ya lo vimos, y cuál es ready, es ready funciona, sí, es ready, hay, hay rolling update, pero, como dice, cayeron las sesiones, ahí, ahí, amarrados a, ahí salas, ahí te brincaste un comandillo, que, que permite setear la imagen, directamente, es el imperativo, que yo puedo, que igual, es forma de imperativa, verdad, que yo puedo, la declarativa, es como yo hice, nos vamos a la imagen, y cambiamos la versión, y la mandamos a correr, esa es la manera correcta, no es que la otra, la, la imperativa, sea correcta, incorrecta, lo que pasa, que volvemos a lo mismo, si alguien vuelve a correr, el llame con la versión vieja, se va a echar la versión nueva, en el, pero igual, se puede hacer así, yo puedo correr un set, image, decirle el deployment, verdad, y le digo, cuál es la imagen, que voy a usar nueva, y él, y él empieza a hacer un rolling, con la imagen nueva, empieza a actualizar, con la imagen nueva, pero ese es el problema, de la parte, imperativa, y no declarativa, no me explica, lo que lo vimos, ya te lo vimos, esto no sé por qué, está aquí, y esto es como un, un resumen de los comandos, verdad, el create, se puede usar create, para correr el jammer, nosotros usamos, porque era que usamos la play, porque la play hacía, update era, que la play crea, y actualiza, crea y actualiza, y el, y el, y eso lo crea, ajá, ¿alguien dijo? sí, lo que son, las cosas, entonces, ya el comando, de get deployment, get replicaset, get pods, get lo demás, aquí tal de rollout, ah bueno, el rollout status, nunca lo usamos, no sé, qué es lo que exactamente, tira, vamos a ver, en lugar de un describe pod, probablemente, el mate tiene un resumen, vamos a suponer, que todo lo demás, es igual, y que no me hay que cambiar, aquí status, nomás me dice, el rollout fue exitoso, ah, por eso, esto es, si hay algún problema, en la versión, en la que usted quiere ir, es por eso, que lo contiene, esto sí es interesante, porque el history, sí, sí dice, los rollout, que hemos hecho, en este caso, aquí me está diciendo, más las revisiones, ¿verdad? ¿en dónde guardan la información, por amor de Dios? el exidismo, el exidismo, y quien se fumó, el cube corma, en goma, ese más todavía no ha bajado, de la fumada, que se pegó, ya dejemos, ya dejemos esta parte, de los namespaces, para la siguiente semana, que facilita explicar, lo que falta, nos falta de este tema, de esta sección, nos faltan los namespaces, y los sessions, no, los sessions, los de esta sección, nos faltan los namespaces, y los services, y ya la terminamos, y ya la terminamos, ¿verdad? Gracias.